¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Asus ZenFone 8. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Pantalla. Aquí pulsamos Fondo de pantalla. Y ahora podemos establecer un fondo preinstalado o elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos Galería. Elegimos la foto de aquí. Y aquí podemos editar un poquito la imagen. Pulsamos aquí arriba a la derecha. Establecer fondo. No se ve. Aquí. Y ahora podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de inicio, el fondo de pantalla de bloqueo o el fondo de ambas pantallas. Vamos a elegir la última opción. Esperamos un poquito. Y ya está. Como ves, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado. Y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. 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 Hasta luego.